Y salgas en su madera, que con su corazón daba tanto Y en un gesto que avanza, le he puesto lo que siento en forma de canción Hay que saber ser flor mientras vuelan guadañas o Ser princesa sin un rey que te estreche entre sus brazos Saber ser un ángel en un infierno permanente Ojalá que la vida me siga presentándote Con un grado mínimo de sensibilidad Para así poder creer que aún hoy puede haber honestidad Si encuentro provicio en mi pecho tu cielo Y si en rechos le saco a esta tierra maldita Tu estrella en mi boca me arranca y me ubica Al centro del lino al que llega tu tren Carente del límpido tiempo el reloj El que en mi muñeca se apuesta irasible Hasta Dios sensible se hace mi muñeca Y el viejo es el diablo que juega a ser Dios No, Dios no, Dios no No, 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 no El vino perdía su efecto, amigo No, 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 no Pero la locura vive en tu nido No, usted che Tu risa nodriza Que sea lo que vos quieras Y ojalá que sea amor Tu risa nodriza Que sea lo que vos quieras Y ojalá que sea amor Y ojalá que sea amor Y ojalá que sea amor Si consigo abolir esta estipa Y resuelvo por fin esta limpa Yo tendré fuego en el dolor Para enterrar tus angustias Y un cuello en que tu astucia Puede conseguirlo todo Oh, 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 oh Mis pestanas para usarlas Que transporte a nuestro cielo Donde no podrán hallarnos Ni los miedos ni el flagelo No, oh, oh, oh ¡Suscríbete! 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 a morir, y sé con que en mis manos, porque me secuestro el pido, sabré, lo que hacer para renovarme, para renovarme, la posa de Joaquín, en la voz he cerrado, en el arpeño decir, yo hallaré, tus mejillas para acariciarte, para acariciarte.